Día número 5 Oye, que no te quieres abrir ¿Qué tú tienes aquí adentro? ¿Qué es esto? ¿Un botecito mágico? Chanel Le Exclusive Chanel ¿Qué dice aquí? Creme pour le corps ¡Ah! Crema para el cuerpo Ustedes saben que en esta temporada navideña La piel se nos reseca Vayan a ver el video nuevo Llena de amor, llena de vida Eso se siente Porque es diferente Todo el calor que a ti te dan Eso se siente Hola mis amores Bienvenidos a un video Siento que hace Un millón quinientos treinta mil años No hacemos un video Hoy mis amores Ustedes saben que aquí nos encanta Toda la pacotilla Todo lo que tiene que ver con compra Es que ¿Qué les puedo decir? Estamos todos enfermos Mis amores Y como decimos cuando vamos a ver cositas Busca las palomitas El refresquito Y el juguito Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Bueno Se me olvidó hacer Bienvenidos al mundo De Camila Vamos a empezar rápidamente Con una de mis debilidades Aparte de ser mi esposo Es la Cartera Mis amores Esta cartera Que vemos por acá Mis amores Tengo que confesarme Y decirles que la compré En un outlet No me importa No me importa No me importa No me importa Fui a un outlet Y me encantó Hice mis colas Mis amores Los outlets son lo máximo Si no mal recuerdo Creo que esta colección Es del 2015 De Case Pay Mis amores Case Pay Era de mis diseñadoras favoritas Yo sé que la marca Ya no era de ella Hace mil quinientos años atrás Pero ella seguía siendo creativa Y bueno Esto es un Polar Bear La puedes llevar tanto así Yo diría como si fuera un clutch No solamente la puedes llevar como cartera Yo creo que también la utilizaría Ay no sé Como una bolsita de maquillaje Creo que se vería súper mega extra cool Y obviamente tiene su asa Para llevarla como un crossbody No sé Yo creo que yo la llevaría más como crossbody Aunque sí es un poquito ancha Eso sí Un poquito rígida también La voy a abrir para que la vean por dentro Miren Tiene muchísimos papeles adentro Miren Ay qué bonito está Lo que no tiene es ¿Saben qué no tiene? Un bolsillo No le veo bolsillo Pero no importa Está súper cool Mis amores La cogí en tremendo Tremendo precio La cogí en un 75% O O sea Súper barata Y siento que es tremendo regalo Ahora para Navidad Obvio es un regalo Que yo me auto Vamos a seguir por aquí Con esta cajita Que yo en verdad No sé cómo se pronuncia todavía El nombre Sé que es muy caro Givenchy Givenchy Cámara 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 ¿Cómo usted le diría A esta caja? Givenchy Qué impropiedad Givenchy Entonces Givenchy no se dice Givenchy Givenchy Mis amores Esta cajita Ustedes saben Que yo tengo una colección De botellas de agua Y creo que esta Es la que más se asemeja A un arma blanca Cámara Pusy Si se porta mal Pomazo Recto a la frente Mis amores Está Deben Mírsela Que creo que de mis botellas Es la más fea Quesadilla time Ay quesadilla time Thank you Buen provecho Mis amores A buen tiempo Una mordilla Y seguimos Tengo tremendo hambre Corta un momento Bueno, y antes que las quesadillas nos interrumpieran Nos quedamos con esta botellita que es lo más parecido a una cantimplora Déjenme decirle que es súper dura La compré porque va con un look que muy pronto van a ver, mis amores Y aparte porque yo colecciono este tipo de botellas Que sea mi favorita, no, también se me asemeja mucho a la botella de agua Fiji Señores, déjenme decirle que creo que es mi botella más barata Bueno, vamos a adivinar Vamos a adivinar, ustedes comenten ahí abajo cuánto cuesta esta botellita Continuamos, mis amores, hace muy poco por mi Instagram van a estar saliendo unas fotos fabulosas Yo dando lo mejor de mí, el Photoshop dando lo mejor de él también Porque él no se puede engañar la vida, mis amores Obviamente me dicen mis arreglitos porque fue la colección de la única, la inigualable Kim Kardashian Y sacó una colección con Fendi Aquí nos está faltando otra porque ya la tengo en mi cartera, mis amores Esta no, esta es tan nuevecita Son para viajar, pero como pueden ver, mirá, estas están nuevas, no las he utilizado todavía Creo que esta la voy a utilizar para poner mis medicamentos cuando viaje en esta Aquí seguro que voy a estar poniendo mis perfumes y en el otro voy a poner mis maquillajes Las bolsitas están hermosas, ya yo tenía unas bolsitas así de maquillaje de Fendi Súper, súper buenas, son como impermeables, se te pueden mojar Y aparte el color, díganme algo del color Yo lo amé desde que lo vi, tengo tres, ahora solamente les estoy enseñando dos porque son las dos nuevas que tengo Vamos a seguir, ¿con qué seguimos? Y vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Les cuento la historia de esto Miren, son unos lentes para esquiar de Luis Víctor Y miren qué cool está Primero, esta cosita es súper cool Es como acolchonadita O sea, se te puede caer en la maleta Los puedes tirar, no importa, no les pasa nada No son para mí, mis amores Los compré para el Pucci Para que vean que yo solamente no pienso en mí Miren qué cosa tan cool está Tiene para intercambiarlo Miren, miren qué cool se ven O sea, un día se puede poner esto Y otro día se puede poner el de Es como un tornazolado, ¿verdad? Yo diría que es como un tornazolado Me encantó desde que lo vi Dije, Pucci debe tenerlo Y como una buena esposa se los compré Me lo merezco porque puedo Ahora nos vamos con Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Aquí también, mis amores Hay algo para mí y algo para el Pucci Porque después dice que yo no le compro nada Que solamente compro para mí Ustedes saben que los hombres a veces se ponen muy, muy dramáticos Estos guantecitos vienen acá en esta bolsita No sé si los que estoy abriendo son los míos o los del Pucci Efectivamente son los del Pucci Y ustedes van a decir Cami, pero si le compraste unas gafas de nieve de Louis Vuitton Unos guantes Gucci Va a parecer una caja de... ¿Cómo se llama esto? Una caja de combinación Bueno, Pucci va a estar usando estos guantes Son como de un canvas No sé si lo pueden escuchar un poquito de ASMR de aquí Sí tengo miedo que esto se les moje un poco Por acá no tengo tanto miedo Es más bien piel Y sé que les va a ir bien Pero por acá sí tengo un poquito de miedo Que pase un poco de frío Pero no importa Todo sea porque salga lindo en la foto Y su esposa se acordó de él Por aquí obviamente están los míos Y también son de Gucci Gain, Gucci Gain, Gucci Gain Vienen en esta bolsita Estas bolsitas mis amores Yo siempre les digo cuídenlo todo Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? ¡Tarán! Miren los míos Son como de un color expreso Me encantó Me encanta ese tigrecito que se ve como aquí Es un detallito súper cool Por fuera son de piel Pero por dentro mis amores Son tejidos y gorditos Dan un calor súper rico Me encantaron desde que los vi Desde que me los probé Por aquí mis amores Ya estamos llegando casi al final Como ven es una bolsita Valentino Mis amores yo siento que No muchas veces enseñamos esta marca No porque no me guste Sí me gusta Pero no sé Todavía no he encontrado como que Un representante que me haga mucho caso en Valentino Así que si tú eres de la tienda Valentino Y eres un representante Por favor No sé Contáctate conmigo No quieres a una cliente como yo Mis amores Esto que está aquí no es comprado Esto que está aquí Como se llama En mi país República Dominicana Que no es donde yo nací Pero es donde yo me aplatané Mis amores Se llama un pancho Esto es un pancho ¿Tú sabes lo que es un pancho? No regalo Esto es una herencia De una de mis amigas más prósperas Jenny's Bell Acevedo Mis amores Ella estuvo teniendo una quincaya Y en esa quincaya Ella estuvo vendiendo esta cartera Y a mí me la regaló Díganme algo Si no es una perrancia Está demasiada Demasiada linda Jenny Te amo y te adoro La voy a usar muchísimo Y como último artículo Mis amores Sí También lo compré En el outlet de Kate Creo que también Esto es de la colección Del 2015 2016 No sé Miren Esta belleza Son unos slippers Me encantan Sí están un poquito duros Miren No sé si se dan cuenta Pero son como que super step Pero lo que sí está demasiado divino Son estas cositas Mis amores Y para un regalo de navidad Esto también me salió Como un 70% off Cuando yo vi la cuenta De Kate Spade Yo quise morir Porque yo decía Esto no puede ser tan barato Y le compré Este jueguito también Todavía en Milamila Yo no tengo jueguitos De pantalón Y manga larga Así que obviamente Yo apoyo otras marcas Creo que es una buena compra Lo compré en el mall Porque ya lo veía Medio anchito Y cuando esto lo cojan En la lavadora de mi casa Me lo van a dejar En este mall Porque ahí nadie sabe Tocar una lavadora Pero no importa Me la compré igual Miren el pantaloncito Yo amo este tipo de pantalón El día que yo saque En la marca Milamila Un pantalón Seguramente va a ser Con puñitos en los pies Me encantan los puñitos Yo siento que arma muchísimo El cuerpo Siento que uno se ve Como que más lindo Más formadito No sé Me encanta Me encanta Mis amores Y ahora sí Vamos a llegar al final De este video Espero lo hayan disfrutado Muchísimo Todos mis cachivaches Los quiero Los amo Los adoro Quiero que sepan Que son lo más importante Que tengo Que gracias a ustedes Yo estoy aquí Así que Y colorín colorado En el mundo de Camila Por hoy Chau Bye Chau 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 Chau